No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te cele o que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te llene de vimos en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera lo juro por Dios como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera lo juro por Dios como lo hice yo Tendrás quien te llene de mimos en cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo No sé si tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera lo juro por Dios como lo hice yo Como lo hice yo No sé si tendrás quien te lene de visos en cada región Gracias.